saludos mi gente y hoy nos encontramos en el perú estamos buscando unas cuantas aves y hoy nos dirigimos a la encífera camps a ver colibríes y algunas aves endémicas y aves residentes de esta zona andamos con nuestro guía estrella y vidal como se llama esto por aquí hola chicos como estamos estamos pasando actualmente chinchero el pueblo chinchero volviendo vamos a ver la laguna chicos ahora nos dirigimos a un lugar para ver las aves maravillosas los colibríes el famoso pico espada excelente miren esto es bellísimo por aquí es una parte hermosa como un valle donde se pueden ver búhos y se pueden ver muchas cosas muchas aves interesantes y estamos observando estamos a cuatro ojos a ver si encontramos algo ya ustedes saben sigan la travesía para que disfruten conmigo de esta experiencia sigamos en lo bueno ya nos vemos ya nos vemos ah 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 señores y acabamos de llegar al en cifra camps aquí escuchamos unos cuantos colibríes y ya estamos muy emocionados para hacer una cuanta foto de estas especies seguimos vamos caminando por en el cifra camps estamos aquí haciendo unas cuantas fotografías maravillosas de este lugar hay muchas especies de aves y le vamos a dejar a césar que nos explica un poquito buenos días mi nombre es césar gracias por tu visita en realidad es un pequeño santuario de colibríes donde albergamos unas unas 22 especies de colibríes registradas estos últimos días más dos especies que no habíamos registrado por aquí pero bueno se nos suman más especies por el momento podemos apreciar un alrededor de 12 a 11 especies de colibríes de colibríes ya que estos colibríes se encuentran en la última fase de reproducción hablamos de los dos especies que son son casi similares son spartan valiótia del otro léser valiótia similares tenemos a las dos especies de cola larga los black tail los green tail por el momento tenemos al tir ya un metal tail tenemos un colibríes shining un rayo de sol y tenemos al emblema del lugar se llama el encífero encífero el sorbi lo pico espada más o menos tiene 12 centímetros de pico y podemos apreciar que ahorita hay dos especies de que se fueron los sorbi tenemos al colibrí gigante de sudamérica el más grande del mundo se puede decir casi que mide 17 18 centímetros tenemos a los white belly wood star son unas especies de colibríes tan pequeñitas y dos especies de verde y blanco que son las más emblemáticas del lugar se puede decir que una es endémica y la otra es ya puede vivir en tres cuatro países del de acá de sudamérica el lugar es importante porque tenemos también colibríes endémicos que son favorables buscados por los ornitólogos o pajareros o rewatchers que son el vidrio montañer un colibrí que tiene una garganta en arco iris tenemos un colibrí rojizo shining que tiene el pecho blanco se puede decir como una mascapalla que tiene y tenemos un colibrí verde y blanco único que se puede decir que tiene un colibrí verde y blanco que tiene un colibrí son endémicas propias de este tipo de valles. Estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. El lugar es un bosque andino seco en las épocas de invierno y un poco húmedo en las épocas de lluvia. Hola, soy Cristian Quispe, fotógrafo de naturaleza y bueno, hace más o menos un año resido en la zona del Valle de Urubamba y bueno, tenemos la suerte de tener este jardín de colibríes muy muy cerca de casa y al que podemos frecuentar constantemente y entonces para los que vivimos acá y somos amantes de las aves, pues este lugar es un lugar maravilloso y bueno, todo gracias al trabajo de César que bueno, denodadamente ha podido realmente labrar un jardín de colibríes en esta ladera y permitirnos a los fotógrafos de naturaleza y a los amantes de la vida silvestre pues tener la oportunidad de avistar y también para el público en general, en verdad, para cualquiera que tenga interés sobre la naturaleza o que esté de paso por aquí, esta es una buena parada para ver aves, para disfrutar de la naturaleza y sobre todo de la vía silvestre que es algo muy importante, muchas veces somos ignorantes de qué especies de aves hay en esta zona, vivimos muy cerca, tengo vecinos que viven muy cerca y muchos de ellos no conocen este tipo de, toda esta variedad de aves y no se lo imaginan y bueno, como lo digo, es un privilegio realmente estar aquí y tener este lugar tan cerca de casa, no? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Miren qué belleza! En tu mano se pueden poner tres y cuatro colibrías de un pronto en un momento ¡Miren como este se queda tranquilo ahí! ¡Una belleza! ¡Una locura! Es hermoso, preciarlo, miren el otro donde llega y del aire de las alas, es como se de fantástico una belleza señores en cifera can este lugar cerca de cusco es súper súper emocionante aquí se pueden ver un montón de especies de aves incluso aquí con facilidad se puede encontrar lo que es el colibrí más grande del mundo ese colibrí es una belleza verlo yo les estoy invitando a que si se encuentran en cusco en el perú puedan venir a este lugar maravilloso que tienen esos bebederos fantásticos y el emblema de la en cifera en cifera se puede ver con mucha facilidad también el cola el col espada es una especie de colibrí bastante hermosa yo sólo lo estoy invitando a que vengan a conocer este lugar bien fantástico sigan sigan viendo y y y Y también aquí ofrecen el servicio de comida La comida peruana que es indiscutiblemente riquísima, riquísima La pueden hacer en el comedor Al lado de las perchas para las fotografías Una belleza Señores, y hasta aquí este video de YouTube Este video fue un poco corto Pero esperamos que lo hayan disfrutado Y que pudieran conocer alguna de las aves que tenemos aquí en el Perú En la parte de Cusco y en la parte de Valle Sagrado, Yanaguara y Encifra Camp Del Valle Sagrado, Yanaguara y Encifra Camp Ya ustedes saben Nos vemos en una próxima Recuerden suscribirse al canal Y recuerden darle like Para que nosotros podamos seguir mostrándole todo lo que tiene la naturaleza en general Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima Hasta otra oportunidad mis amigos ¡Gracias!